Quienes se animan a explorar el Parque Amboró se topan con una de las reservas naturales más grandes de nuestro país, pero también con una aventura que promete quedar en la memoria por siempre. Un día no es suficiente para recorrer el parque, que al abarcar cuatro provincias del departamento cruceño, es un reservorio natural de invaluables recursos. Quien desea explorar y disfrutar lo que el Amboró tiene para ofrecer, debe ser capaz de improvisar un campamento en medio de la naturaleza, convivir con mosquitos, abejas, cuánto insecto habita en el lugar y soportar las inclemencias del tiempo. Pero para ingresar al Parque Amboró, más que repelente hay que tener conciencia. Cuidar el parque debe partir de uno mismo, porque al menos por el ingreso en Yapacaní, guardaparques no encontramos. Y ese primer año que vine estaba una buena organización, había los comunarios, estaban los guardaparques, y esta segunda visita ya no encontré nada de los comunarios y no había ni los guardaparques. Y hay actividades de cacería, hay actividades que son nocivas para un parque de tanto valor como es el Parque Amboró. Y pues habría que preocuparnos un poquito en ese aspecto, como gente preocupada por la conservación de la naturaleza. También recomendar al municipio que explote turísticamente este sitio. Esperemos que estas imágenes que hemos tomado ahora ayuden, contribuyan a este objetivo, que es el promocionar uno de los parques nacionales más hermosos que tenemos en Bolito. Yo creo que más se necesita un poco de organización, especialmente con el área protegida y el municipio de Yapacaní, para que haya una buena organización, igual que se organizan los guías en Yapacaní, para que puedan entrar y los guardaparques le den el visto bueno. Sea como fuera, se lo decimos de corazón y esperamos que siga nuestro consejo. El sacrificio vale la pena. En cada espacio, en cada pisada, los visitantes se envuelven en un manto de armonía que es difícil de describir, pero pelle para experimentar. ¡Suscríbete al canal!